Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor no tengo muy comprometido Pero a fuerza no serás Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que haya un pacto entre tú y yo Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por detarme Que ese pacto me escondió Que ese pacto me escondió Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que haya un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Ni siquiera sientas pena por dejarme Que ese pacto me escondió Que ese pacto me escondió